Muchas gracias también a los organizadores por abrirnos este espacio al sede de la Universidad de los Andes y al Wither Development Conference por apoyar estas actividades. Es un placer estar en asociación con ellos ahora. Mi nombre es Oscar Nupia, yo soy profesor acá de la Universidad de los Andes, soy profesor de la Facultad de Economía y la idea entonces hoy es tener un conversatorio en el cual vamos a hablar de experiencias de temas que tienen que ver con programas educativos y currículums y que están relacionados con lo que se conoce como aprendizaje por proyectos o service learning, pero con un enfoque muy diferente quizás a lo que se conoce en el mundo con un enfoque territorial, que es algo que crea una diferencia con otras cosas que se han hecho en otros países y también acá en Colombia. Y de eso vamos a hablar y vamos a hablar de ese tipo de proyectos, de ese tipo de programas y de su impacto, del impacto eventual que puede tener sobre temas de desarrollo a nivel territorial de los municipios. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy acá, ¿vale? Y para eso entonces tengo cinco invitados de lujo. Voy a empezar en orden alfabético, ¿sí? Omití temas de estudios, todos los estudios los quité de aquí. A María Jimena Figueroa, que está acá con nosotros, ella es María Jimena, bienvenida María Jimena, muchas gracias por estar acá. Mujer, madre, tejedora e indígena de la etnia Pijao, cofundadora de la red de mujeres chaparralunas por la paz y actual representante legal de la red. Esta red asesora a organizaciones y comunidades de base campesina, víctimas del conflicto armado, indígenas y población afrodescendiente. Su labor ha girado en torno a la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos. Y ha trabajado con el programa Paz y Región de la Universidad de Ibagué, es decir, ha recibido estudiantes de allí, ha trabajado con ellos y ella nos va a hablar desde la experiencia, yo lo llamo demandantes. Usted me corrige, Dayani, ¿cómo es que los llaman ustedes? Interlocutores, voy a anotar esa palabra, interlocutores. Entonces, muchas gracias María Jimena por estar acá. Dayani, les presento a Dayani Rojas, perdona, a Dayani Rojas Forero. Actualmente se desempeña como director del semestre de paz y región de la Universidad de Ibagué, programa con 10 años, uno de los más antiguos en este campo acá en Colombia. Es investigador del grupo de Universidad de Desarrollo Regional, UNIDERE, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y consultor en temas de responsabilidad social, empresarial y gestión de proyectos. También tiene mucha experiencia en todos estos tipos de programas de los cuales vamos a estar hablando. Bienvenido Dayani, gracias por estar acá. Sigo con Beatriz Valencia. Beatriz, gracias por venir, bienvenida. Actualmente se desempeña como coordinadora nacional del proyecto El Campo Emprende del Ministerio de Agricultura, exsecretaria de Agricultura del Departamento del Tolima, exalcaldesa de Murillo, de un municipio en Tolima. También ha trabajado y ha recibido estudiantes del programa de paz y región. Gracias Beatriz por estar acá. Sigo con César Vallejo. César, bienvenido. Actualmente se desempeña como coordinador... Ay no, perdón, me equivoqué. César tiene un ex larguísimo, entonces le diré algunas cosas en las que ha estado trabajando. Estuvo en la Junta Directiva del Banco de la República, fue viceministro de Hacienda, jefe del DNP, fue rector de la Universidad Autónoma de Manizales, de la Universidad de Bagué, decano de la Facultad de Economía, de la Universidad Javeriana, profesor en los Andes, la Javeriana, en la Tadeo, una experiencia larga y también mucha experiencia y mucho apego a estos programas de aprendizaje por proyectos. Y por último, sí, por último tenemos, y fue por orden alfabético Gabriela, bienvenida Gabriela, tenemos a Gabriela Vargas, ella es economista de aquí de la universidad, graduada hace poco de la universidad y su parte del programa, nosotros acá en la facultad tenemos un programa que se llama, nos pegamos al programa de Univague, el programa de Univague se llama Paz y Región, el programa nuestro se llama Economía, Paz y Región, bastante creativo, le agregamos la palabra economía, ok. Y Gabriela fue de las primeras estudiantes que estuvo con nosotros en ese programa, bienvenida Gabriela, bueno ahora está trabajando en una firma consultora en temas de pagos por resultado y gestión del desempeño, ok, pero nos va a hablar de sus experiencias, bueno bienvenidos a todos, un poco larga esa introducción y vamos a entrar ya en los temas que nos traen acá. Para empezar queremos que ustedes conozcan de qué se tratan estos programas, ok, eso es lo primero que vamos a hacer, después vamos a hablar un poco de experiencias como para mirar diferentes perspectivas de las personas que nos acompañan con sus experiencias que han tenido y al final vamos a estar discutiendo sobre posibles efectos que tienen estos programas sobre el desarrollo económico y mirando hacia adelante qué se podría hacer. Ok, entonces yo ya no hablo más, vamos a empezar con la primera, le recuerdo simplemente que tenemos tres minutos de intervenciones, vale, para que sean ágiles las cosas y quiero empezar preguntándole a César que ha tenido varios, ha estado en contacto con varios de estos programas, creo que la Universidad Javeriana empezaron por allá con el semestre social, luego en Manizales, en Univagué, nos gustaría que nos compartiera y nos pudiera explicar los antecedentes de estos programas en Colombia, en qué han consistido y cuáles han sido sus objetivos, cuáles han sido sus objetivos. Gracias Oscar. Bueno, muy buenos días a todos. Empiezo diciendo que, vamos a empezar por lo que son nuestros programas, Paz y Región, el programa que dirige Dayani en la Universidad de Ibagué es semejante a un programa que hay en la Universidad Autónoma de Manizales que se llama Paz y Competitividad. Esos son los dos programas ya consolidados que tienen muchos años de experiencia, en Ibagué hay 10 años de experiencia, 12, en Manizales 20 años de experiencia, están consolidados, han sido sometidos a evaluación, digamos, ese es como el modelo vigente ahora. Y ese modelo tuvo unos antecedentes de los cuales voy a hablar inmediatamente después de decir en qué consiste. Ese programa Paz y Región o Paz y Competitividad en la Autónoma de Manizales es un programa que, diríamos, es el último semestre de la formación profesional de las distintas carreras que se hace con un objetivo muy claro de formación, de como de culminar el proceso de formación de pregrado de los estudiantes, tanto en valores como en conocimientos, valores de solidaridad, valores de colaboración, valores de responsabilidad y de conocimientos porque el programa consiste en exponer al estudiante a una experiencia directa en la realidad colombiana. Es decir, el estudiante va a conocer lo que es el país en la realidad de sus municipios. Le va a permitir conocer algo que no está en los libros, los problemas reales de la gente, vivir con ellos. El programa lleva a los estudiantes durante un semestre académico, ese que es el último semestre de su carrera, a vivir en esas comunidades y a trabajar con ellos, con ellas en los problemas de esas comunidades. Ese programa, diríamos, es un programa en el que las actividades están cuidadosamente programadas entre la universidad y el alcalde o los directivos del municipio, de los hospitales o de los gremios de los municipios. Se programan cuidadosamente las actividades que van a hacer los estudiantes para que respondan realmente a las necesidades que se sienten en los municipios. Y finalmente, ese programa va a lograr un intercambio entre... porque los estudiantes van a distintos municipios. Entonces, durante el semestre hay un seminario que reúne a esos estudiantes de los distintos municipios que les permite intercambiar experiencias y aprovechar. El estudiante paga matrícula porque ese es un semestre normal de la carrera, paga matrícula y el municipio corre con los gastos de manutención y alojamiento de los estudiantes en el municipio. Eso es brevemente el programa. ¿Cuáles son los antecedentes? Muy rápidamente. Los antecedentes son, en Colombia concretamente, pues todas las experiencias que las universidades desde hace muchos años han hecho los fines de semana en los municipios que van o una semana van estudiantes a los municipios. Hay dos experiencias concretas, la que hacen los abogados en el año de judicatura, que normalmente es en municipios pequeños, y la que hacen los médicos en el año de medicina rural, que llamaban antes, no sé ahora cómo lo llaman. Pero de todas maneras, esas son experiencias anteriores. Luego apareció algo que realmente origina, me parece a mí, este tipo de programas, que fue lo que conocemos nosotros con el nombre de Opción Colombia, que fue una iniciativa de los estudiantes, estudiantes de la Universidad de los Andes, del Externado, de la Nacional, del Rosario, de varias universidades. No fue iniciativa de las universidades. Más aún, las universidades toleraron el programa, no lo veían con muy buenos ojos, pero les toleraron, no les, pues, se podían ir un semestre los estudiantes. Ese me parece que fue clave. Luego apareció en la Javeriana un semestre. El primero fue iniciativa de los estudiantes. En la Javeriana aparece el semestre social, iniciativa de la universidad en la Facultad de Ciencias Económicas. Opción Colombia no era acompañado por las universidades. Semestre social era con acompañamiento de profesores de la universidad. Y mandaba un estudiante por municipio. Luego aparece Paz y Competitividad en Manizales, que ya no es un estudiante por municipio, sino grupitos. Va el ingeniero civil, el ingeniero de sistemas, la fisioterapeuta, el economista, el administrador. Van cuatro o cinco a un municipio. Y luego aparece Paz y Región, que es muy, muy parecido en eso a Paz y Competitividad. Esos son los antecedentes, diríamos, de esta experiencia. Creo que me pasé de los tres minutos, espero no mucho tiempo. Ok. Entonces, ahora quiero preguntarle a Dayani, que también ha estado trabajando con los programas desde la universidad, que nos cuente cuántos estudiantes, cuántos estudiantes han ido, qué tipo de proyectos hacen, que nos hable un poco de la experiencia que ustedes han tenido con el programa. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación. Sí, efectivamente, nosotros ya llevamos 11 años, estamos cumpliendo precisamente este mes. Históricamente han sido 3.400 estudiantes aproximadamente quienes han vivido esta experiencia de los 17 programas profesionales de la universidad. Ya no solo llegamos, doctor César, a los 47 municipios que es del departamento del Tolima, sino que llegamos a municipios vecinos de departamentos que colindan con nuestro departamento, como el Huila, Cundinamarca y el Eje Cafetero. De hecho, pues tenemos un convenio de movilidad donde nuestros estudiantes van a hacer su experiencia en la decorregión cafetera, en la Universidad Autónoma de Manizales y estudiantes de la Autónoma de Manizales van a hacer su experiencia en el departamento del Tolima. Son más de 2.200 proyectos, principalmente en cuatro líneas estratégicas que nosotros hemos definido, de acuerdo a lo que nosotros hemos revisado, son las principales necesidades, requerimientos de los municipios. Por un lado, y Paz y Región empezó muy fuerte en ese tema, fue acompañar a las alcaldías municipales, la doctora Beatriz ahorita nos puede contar algo al respecto, en el fortalecimiento de las alcaldías para cumplir diferentes requisitos. Es así que nuestros estudiantes, por ejemplo, fortalecen los bancos de proyectos, movilizan políticas públicas, Gabriela trabajó en la política pública del municipio del Líbano, por ejemplo. También acompañamos todo el proceso de ciclo de gestión para el desarrollo, desde la planeación participativa para el desarrollo, pasando por ejercicios de seguimiento, control, rendición de cuentas y empalme, y acompañamos procesos de seguimiento a obras. Por otro lado, tenemos una línea que es la línea social, donde María Jimena también nos puede contar algo al respecto, y es que vinculamos nuestros estudiantes a organizaciones productivas y sociales de los municipios. Entonces allí, digamos que tratamos de fortalecer a nivel competitivo, a nivel sostenible, a nivel de participación, a nivel de inclusión, los diferentes procesos para que las organizaciones estén más fuertes. Recientemente estamos trabajando desde un enfoque de capacidades, tratando de desarrollar capacidades humanas en este tipo de organizaciones para poder generar procesos de desarrollo. Tenemos otra tercera línea, que es la línea de instituciones educativas. Nuestros estudiantes se vinculan a las instituciones públicas de nuestro departamento a apoyar diferentes proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es robótica educativa, ingenieros, mecánicos, electrónicos, industriales, con comunicadores y con psicólogos, plantean herramientas para que los niños puedan apropiar la ciencia, la tecnología y la innovación y despertar ese interés por la ciencia en esta población infantil y juvenil. Y finalmente tenemos una línea que es la de gestión integral de recurso hídrico, donde vinculamos estudiantes a tanto acueductos comunitarios, como a empresas de servicio público o distritos de riesgo. Ahí tenemos, digamos, que un acompañamiento técnico con estudiantes de ingeniería civil o mecánica en catástrofes de redes, catástrofes de usuarios, digamos que modelación de la red hidráulica, pero también todo el componente de fortalecimiento administrativo, jurídico y social. Llegamos hasta el proyecto hacia el tema de uso racional del agua y la importancia del cuidado del agua con las comunidades. Estas son las cuatro principales líneas, Óscar, que nosotros hemos podido desplegar en estos 11 años de historia en Paz y Región. Vale, entonces tenemos que los objetivos de estos programas de Service Learning, hay dos objetivos. Uno, el aprendizaje de los estudiantes con estos proyectos, diría yo. Y el otro es, que es muy particular a estas cuestiones territoriales, es el apoyo que estos estudiantes pueden generar en el desarrollo de los municipios, ¿sí? Entonces, ahora quiero que Gabriela, vamos a pasar, ellos hablaron desde la universidad, ahora va a hablar Gabriela, que pasó por la experiencia como estudiante, ¿ok? Y después vamos a ir a los interlocutores a que nos hablen, que es una parte bastante interesante de la historia, ¿no? La parte de cómo ven ellos esta llegada de este tipo de cuestiones pedagógicas. Gabriela, cuéntanos tu experiencia, ¿qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Qué lograste? ¿Qué aprendí? Bueno, buenas tardes creo que ya a los que acaban de llegar. Yo, pues soy Gabriela Vargas, tuve la oportunidad de ser como participante de Economía, Paz y Región, que como estaba explicando Oscar, fue como la versión de la Universidad de los Andes en este programa de Paz y Región de la Universidad de Ibagué. Estuve en el 2019, seis meses en el Líbano Tolima, haciendo como la cuarta fase de una política pública de competitividad para el municipio. Y creo que los principales logros de esto fue que finalmente pudimos como culminar esta política. Fue aprobada por el Consejo. También, obviamente, esto fue un trabajo que duró no solo el tiempo que yo estuve, sino esta fue la cuarta fase de algo que ya habían comenzado previamente, donde se había recolectado toda la información, todos los datos. Entonces, lo que yo hice fue más como consolidarlo, organizarlo para que ya pudiéramos como presentarla y socializarla. También creo que un gran logro fue lograr como reunir a muchos actores del municipio en torno a esto. Entonces, se creó un comité de competitividad donde asistió el alcalde, la secretaria de Educación, como todas las áreas que estaban involucradas en la política para socializar lo que ya se había definido y que esto tuviera claramente un seguimiento. Y pues, creo que también es parte de lo que hay que decir que a uno como estudiante poder ir a este tipo de experiencias es en realidad muy enriquecedor porque es como la primera vez que uno lo suelta ni puede como realmente apropiarse de algo y ver cómo se ha visto todo lo que ha estudiado en la carrera como en la vida real y ver también cómo de primera mano se puede implementar este tipo de cosas en los municipios. Gracias, Gabriela. Esto es interesante. Supongo que acá hay estudiantes de economía, ¿sí? ¿Son estudiantes? Sí. Una pregunta para que la piensen luego y se queden con ella. La estudiante que está, tenemos una estudiante desde aquí a la facultad que está en un municipio en Alto Lima, ¿ok? Era oculto. Y a ella cuando llegó allá le preguntaron, claro, Univagué no tiene facultad, o sí tiene facultad, sí tiene facultad de economía, pero no llevan muchos estudiantes, no tienen muchos estudiantes, ¿ok? Entonces, están más habituados quizás a ingenieros y otras profesiones, la gente que está allá, que economistas. Y a esta chica le preguntaron, cuando llegó en la alcaldía, le preguntaron, bueno, ¿y un economista para qué nos sirve? Quédense con esa pregunta, ¿ok? Y la discutimos, si quieren, al final charlamos afuera, hablamos un poco de para qué servimos los economistas, qué podríamos hacer los economistas en territorio por el desarrollo de las regiones, ¿vale? ¿Listo? Pero piensen a ver qué respuesta darían ustedes. Ok, ahora la parte, yo creo que, no, no es la más entretenida, pero me gusta porque es la que menos he escuchado yo, ¿sí? Es la que menos he tenido la oportunidad de escuchar. Entonces, quería preguntarle, o quiero preguntarle a Jimena y a Beatriz, ¿cuál ha sido su experiencia con el programa de Univagué de Paz y Región? Con los estudiantes que han recibido allí, los, las estudiantes que han recibido allí, ¿y cómo han visto ustedes el trabajo? No sé quién quiere empezar, sí, Jimena o Beatriz, pero... Bueno, digamos que desde la experiencia a nivel del municipio, como alcaldesa en su momento del municipio de Murillo, Tolima, primero, yo creo que fue una experiencia muy interesante tanto para nosotros a nivel municipal, como también para la universidad, porque estaba apenas, digamos que empezando este proyecto en los territorios y de alguna manera mi municipio sirvió un poco como en ese piloto, de piloto para, para mirar qué pasaba con este proceso. Desde el inicio fui muy receptiva, pues, con, con esta oportunidad, porque en ese momento lo vi como una gran oportunidad. A nivel de, de, digamos, a nivel desde la administración, de poder tener un apoyo también desde la parte administrativa, desde lo que, de los chicos que llegaban a hacer su, su práctica, su labor en el municipio, pues, en parte lo vi desde esa forma, pero también en el momento en que empezamos a trabajar con ellos, empecé a descubrir, eh, muchas oportunidades, tanto para, para nosotros como funcionarios públicos y con el equipo que tenía desde la administración, también oportunidades para nuestros pobladores y también oportunidades para los estudiantes, en el sentido en que íbamos a aprender mucho los unos de los otros, ¿sí? Nosotros, eh, y lo hablo, digamos, desde lo administrativo, era una, era, iba a ser un gran apoyo estos, eh, estos jóvenes que llegaron en diferentes áreas, creo que arrancamos, eh, con cuatro, tres personas, dos, tres personas que llegaron a fortalecer, por ejemplo, la oficina de planeación municipal, porque planeación es la columna vertebral de la administración pública y desafortunadamente en los entes territoriales, bueno, hace, estamos hablando de hace, eh, 11 años atrás, pues, eh, no se le daba la importancia a la planeación en los municipios, entonces, yo sí consideré que en ese momento, y llegaron a apoyarme, entonces, creo que llegó un joven, eh, eh, ingeniero civil, creo que llegó un economista, y bueno, no recuerdo qué otra, pero sí eran tres perfiles, y los tres llegaron a fortalecer ese proceso, desde la, eh, eh, oficina de planeación, y tuvieron la oportunidad, además, de ayudarnos a construir el plan de desarrollo, que fue el que implementamos durante el cuatrenio, y algo muy interesante, es que los jóvenes muy citadinos, la gran mayoría, yo creo que aterrizar a esa realidad de nuestra real ruralidad colombiana, y más en municipios pequeños, de cordillera, como lo es Murillo, con vías de acceso, en su mayoría trochas, y trochas de cordillera, que no es lo mismo las trochas de, de la tierra del plan, eh, al comienzo, yo creo que para ellos fue un poco difícil, y creo que algunos estrellaron, digámoslo así, un poco con, con esa realidad, porque fue la primer vez para muchos que salieron de su casa, de las comodidades de su hogar, a salir a vivir en una habitación muy sencilla, muchas veces sin televisor, y en una camita, de pronto no tan cómoda como la que tenían en su casa, pero además de entender, eh, también la idiosincrasia, la costumbre, la cultura de nuestra, de nuestros pobladores, en su mayoría muy rurales, gente campesina, con la que empezaron a tratar, a convivir, y además, a aprender los unos de los otros, yo creo que ahí, eh, y yo, y yo valoro muchísimo el, eh, la transferencia de conocimiento que hubo de lado y lado, de nuestros jóvenes, entender a la ruralidad y verla, luego ya con otros ojos, al comienzo un poco distantes, pero después del semestre que pasaron en el municipio, ver cómo habían afianzado esa, eh, digamos que, que, esa, esa amistad, ese cariño con los, con nuestros pobladores, no solamente con los compañeros de trabajo desde la administración municipal, sino de aprender a conocer los presidentes de Junta de Acción Comunal, aprender a conocer los líderes y lideresas del municipio de diferentes sectores, aprender a entender lo que es la ruralidad colombiana, y cómo también buscar la posibilidad de aportar, desde su conocimiento, desde su profesión, de aportarle lo más propositivamente también a ese crecimiento y a ese desarrollo a nivel, eh, local, trabajamos siempre con un enfoque muy de desarrollo local, fue mi administración, tenía supremamente claro qué iba a hacer, acabo de terminar mi maestría con la autónoma de manizales y tenía supremamente claro qué íbamos a hacer en ese, en ese cuatrenio, y yo considero que los jóvenes, eh, nos aportaron grandes, aprende, grandes enseñanzas, desde lo académico, y yo creo que nosotros les aportamos grandes enseñanzas, desde lo operativo, desde hacer las cosas, desde también, sobre todo, de entender que, eh, el trabajo que ellos llegaron a hacer allá, o la labor que llegaron a hacer, eh, era supremamente importante, tanto para la administración municipal, como para todos nuestros pobladores del municipio. Muy buenos días, buen día para todos, buen día para todos y todas, eh, soy María Jimena Figueroa, soy indígena de la ENIA Pijao, actual representante de la red de mujeres hechas para lunas por la paz, y nosotras como organización de la sociedad civil, asentadas en el sur del departamento del Tolima, desde el 2018, siempre, eh, veníamos siempre articulando con la academia. Es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer una articulación, y es el momento cuando llega Paz y Región a nuestra organización, y planteamos en primera instancia poder oficializar un documento, un convenio interinstitucional, para nosotros como organizaciones de la sociedad civil, tener un convenio de Paz y Región es de mucha, de mucha importancia, porque al mostrar un convenio de Paz y Región donde permite interactuar un grupo de estudiantes que han pasado, desde el 2018 venimos con el convenio, hemos tenido pasantes de semestre de dos facultades distintas, y los estudiantes han llegado a conocernos, hemos hecho un intercambio de sabiduría en conocimientos, los estudiantes han crecido en conocernos como organización de la sociedad civil dentro de la red, somos una organización interceptorial, aquí encontramos mujeres indígenas, afros, mujeres campesinas, mujeres víctimas del conflicto, y caminamos todos los cuatro municipios del sur del departamento del Tolima, encontrar jóvenes, mujeres y hombres que, sobre todo mujeres que nos han acompañado, que siempre han sido de la ciudad de Ibagué, y nunca tenían en su mente que existía el Guas, por ejemplo, el Guas es un vehículo de transporte que tiene la doble, para subir las grandes montañas que tiene Chaparral y Planadas, por ejemplo, que son municipios ruralmente dispersos, de cordillera, y a veces nos tocaba irnos, a veces ceder el puesto a la mujer que está embarazada, y nos tocaba atrás, sentarnos atrás, que se varó el Guas, que nos embarramos, que llovió, que nos mojamos, y digamos que toda esta vida diaria, este contexto social que vive la las mujeres y las familias de estos municipios rurales, y sobre todo de convocación agropecuaria, es para ellos es una experiencia nueva, sí, y toda esta sabiduría a ellos les permite crecer como ser personas, sí, aquí lo más importante, los principios de sororidad, de respeto, de responsabilidad, es ante todo porque somos personas, y nosotros desde la organización, lo que hemos hecho es facilitar este espacio, desde la red de mujeres, facilitar este hogar de familia a los jóvenes de Paz y Región de la Universidad del Tolima, perdón, de la Universidad de Ibagué, en que puedan conocer las realidades. Allí dentro de la red tenemos varias organizaciones de base territorial, en especial de mujeres, y estos jóvenes en las líneas de comunicación hemos tenido profesionales, para nosotros que estén ya en último semestre tienen toda una sabiduría en la parte teórica, académica, y que esa sabiduría ayuda a contribuir y fortalecer las capacidades de nuestra organización, pero además nosotros también tenemos la práctica, sí, y esta práctica, esta vida diaria, rutinaria que tiene la organización, les permite crecer como persona, y nosotros damos fe, porque hemos certificado a estos jóvenes que hoy día ya son profesionales, y que están desarrollando sus competencias profesionales en diferentes áreas del departamento, y les damos la certificación, y dice, mire que con esa certificación me lograron contratar en tal espacio, porque estuve allí desarrollando Paz y Región, fuera que la universidad también lo certifica, y para nosotras esto ha permitido crecer. Pero también tener el convenio con Paz y Región de la Universidad de Ibagué, permite también tener un apalancamiento como organización de la sociedad civil, en aplicar a proyectos de cooperación, como organización civil doy testimonio que tener este convenio, y que ojalá puedan llegar de pronto también a la Universidad de los Andes, ir a organizaciones de la sociedad civil, en el departamento del Tolima y en otros departamentos de Colombia, permite fortalecer lazos de confianza con la academia. O sea, doy testimonio, pues porque lo hemos vivenciado, y que siempre la Universidad de Ibagué, no solamente el programa de Paz y Región ha estado cerca a nuestra organización Red de Mujeres, sino que también otras facultades de la universidad permiten y nos han fortalecido, y nosotras también abrimos puertas, y somos testimonio. Entonces, yo hago un llamado a los estudiantes que están en último semestre, que se piensen, que puedan ir a aportar sus conocimientos en sus diferentes áreas, lo puedan hacer. Pero mucho más bonito cuando nos encontramos jóvenes de Paz y Región que están en la empresa de servicios públicos, que están en el ente territorial en la alcaldía, que están en el Hospital San Juan Bautista, que están en otras áreas, en otras instituciones públicas, pero también que se articulan como grupo y hacen todo un contexto de entorno territorial. Y esto permite crecer, y ellos se van a llevar una imagen mucho más amplia de lo que sucede en el municipio. Pero es más bonito cuando se encuentra el programa de Paz y Región, todos los estudiantes de todo el departamento del Tolima, donde hicieron sus prácticas de Paz y Región, y donde vivenciaron esta situación de vida social, comunitaria. Y cuando una experiencia muy bonita, una comunicadora, nos fuimos a un resguardo indígena en Río Blanco. ¿Se me pasó el tiempo? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Perdón, gracias. Estoy emocionado escuchándote, me podría quedar toda la mañana escuchándote seguramente, todas las cosas que has pasado, pero ya hemos pasado de tiempo. Seis minutos, más de seis minutos. Entonces, con esa primera ronda, espero que haya quedado claro en qué consisten estos programas, ¿ok? Y cuál es la percepción que hay, no sólo desde el punto de vista de las universidades, sino también de los estudiantes y de los interlocutores que reciben a los estudiantes en los municipios. Antes de entrar entonces a mirar, a discutir sobre los efectos que estos programas pueden tener sobre el desarrollo económico de nuestros territorios, yo les pedí a nuestros invitados que nos contaran una anécdota, una experiencia que hayan tenido en todo este proceso. Esto es una experiencia maravillosa, ¿no? Uno conoce mucha gente, muchas realidades, muchas personas, todos desde diferentes puntos de vista, observando esa realidad, ¿ok? Y entonces les pedí a ellos que nos dieran una, que nos contaran una pequeña experiencia de todas estas que han tenido y que pronto nos quede en la cabeza para seguir pensando en esto. Empecemos por Gabriela, que está aquí a mi lado. Bueno, estaba pensando en qué experiencias, pues ya les conté un poquito de la mía, que pues claramente para mí fue muy impactante, pero otro caso que me impactó mucho fue el de un estudiante de la Universidad de Ibagué, que justamente estaba en Murillo, que es como más o menos a una hora del Líbano. Y mi impacto fue porque él estaba trabajando, creo que estaba haciendo varias cosas al tiempo, estaba haciendo el tema de robótica en un colegio, pero también empezó a trabajar, aparte de lo que ya le había asignado Paz y Región, en temas como aparte que le gustaron, con una asociación de turismo, y se decidió quedar no solo el semestre que ya había planeado, sino un semestre adicional. Entonces, creo que la razón por la que me impactó es porque él estaba completamente transformado por esta experiencia. Ya uno iba a visitarlo y él se sentía, creo que más cómodo de lo que se sentía en Ibagué, ella sentía que era como su tierra, se apropió completamente. Creo que yo también tuve la oportunidad de visitar Murillo y es uno de los lugares más lindos en Colombia y de verdad se los digo, vayan a Murillo que es hermoso. Pero fue todo un trabajo con esta asociación de turismo para empezar a impulsar estos lugares y pues en el tiempo, ahora he visto, he empezado a ver incluso cómo se ha empezado a promocionar mucho más estos lugares, entonces también ver el impacto que tuvo no solo en la región, sino en especial cómo en la persona y cómo él mismo fue transformado y de verdad empezó a amar este municipio. Yo quiero contarles una experiencia en Planadas. Planadas es un municipio bastante afectado por la violencia durante más de 60 años, se dice que allí en sus montañas nace pues la extinta farra. Tuvimos un estudiante en una asociación que se llama la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas, un estudiante de Ingeniería Civil. Como es una cooperativa de café, el excedente por el que ellos ganan por el precio al venderlo como café especial o café de calidad, pues se reinvierte en proyectos sociales para las comunidades. Y el estudiante se dio cuenta que las instituciones educativas, que como decía Jimena, son bastante dispersas, pues los estudiantes tenían que pasar por puentes que estaban en muy mal estado, puentes hechos de guadua, muy mal y con unas condiciones de riesgo bastante complicadas para los niños. Entonces el estudiante se fue en jeep, a caballo, a pie, recorrió todas las veredas desde el casco urbano de Planadas hasta Marquetalia, donde se dice nació las FARC y contó los siete puentes y los denominó siete puentes, siete pasos. Y la organización se dio a la tarea de pedirle al estudiante que le ayudara a presentar o a formular un proyecto para mejorar estos puentes, para que estos puentes fueran, digamos que elaborados con todas las características técnicas que se requieren y poder presentar a las empresas exportadoras de café y demás el proyecto para que sea financiado. Es así que este estudiante logró la financiación de este proyecto y hoy en día él estuvo como en dos o tres ajustes o arreglos de los puentes y hoy en día ya los siete puentes, los siete pasos cuentan con puestos que fueron muy reformulados. Entonces es la sensibilidad de un estudiante frente a la problemática de un territorio, en este caso el acceso seguro a su institución educativa y desde su perfil y su experiencia el que les permite de alguna manera adquirir ese compromiso por el territorio que al finalizar termina en un estudiante más sensibilizado socialmente y en un estudiante que aprende a dialogar con las comunidades porque hace parte esencial de cualquier profesión poder compartir conocimiento y poder llegar a acuerdos. Sí, experiencias sin duda muchas. Yo quiero contarles una un poco que siempre la tengo muy muy grabada en mi mente y es que regularmente yo dedicaba un día todas las semanas para salir a veredas. Cada vez que tenía la posibilidad, los viernes regularmente era día de salir a alguna comunidad. Desde que no tuviera una agenda diferente, los viernes era día de estar con las comunidades en las veredas y hacíamos ese trabajo muy cercano a la gente. Con los jóvenes de Paz y Región, alguna vez pasó algo muy interesante y es que, y cuando hablaba ahora un poco en mi intervención del aterrizaje que hacen ellos de salir de la ciudad del campo, pues ahí pasan cosas supremamente muy muy bonitas y una de ellas es que con alguno, era una vereda donde no había acceso por vía vehicular, solamente era camino real y habíamos, nos dirigíamos o a pie o a caballo. Era la única forma de poder llegar. Uno de ellos, recuerdo que le daba mucho miedo montar a caballo, yo los llevaba, normalmente me gustaba sacarlos para que ellos conocieran y amaran también el campo. Y recuerdo que era una vereda de las más lejanas del municipio, teníamos que ir a caballo, yo me subí a mi caballo, el equipo que iba conmigo de funcionarios se subía a caballo y él no quería subirse a caballo porque le daba miedo. Yo le subo a ese porque es muy lejos para donde vamos y la gran mayoría del camino son más o menos tres horas y es loma arriba, le dije. No, alcaldesa, yo no me subo porque yo le, entonces te vas a pie, pero es muy lejos. Listo, se fue a pie, igual le llevamos la yegua porque sabíamos que la iba a necesitar. Luego, como de media hora loma arriba, el chico, pues todos a caballo muy cómodos, conversando y todo, cuando él, bueno, finalmente decidió subirse a caballo, llegamos a la vereda, hicimos el trabajo que teníamos que hacer, nos regresamos en horas de la tarde, nos llovió ese día por el camino y cuando llegamos al pueblo nuevamente, recuerdo que no quería bajarse de la yegua y yo, a ver, luego tú no eres el que esa mañana no quería subirse a la yegua, no, alcaldesa, definitivamente nunca me había atrevido porque me daba mucho miedo, pero ha sido una de las sensaciones y de las experiencias más bonitas, digamos, y de disfrutar en su vida y nos contaba, de ahí en adelante, él siempre pedía caballo para poder salir a las veredas y digamos que lo cuento porque sí, aparte de todo el aporte académico y del conocimiento que hacen, a lo que voy es que esas experiencias son tan enriquecedoras y que además generan una sensibilidad también en los estudiantes y de entender las dificultades o las situaciones que se viven en la ruralidad, que se viven en los municipios y que muchas veces ellos, digamos, que no lo ven tan cómodo, subirse a caballo, ir a una vereda, en una mula o en una yegua, pues de pronto no lo ven porque no es con la cotidianidad que ellos han vivido, pero cuando lo viven, pues empiezan a cambiar también la perspectiva de muchas cosas en su vida. Entonces, rescatar, digámoslo acá a nivel de experiencia, es como se genera también y se desarrolla una sensibilidad muy bonita en los estudiantes viviendo directamente en los territorios. Bueno, son muchas experiencias, pero nosotras como organización nos hemos dado a la tarea de poder hacer un empalme generacional con los jóvenes, mujeres y hombres. Y entonces, las estudiantes de Paz y Región de un semestre, teníamos una comunicadora y una psicóloga y entonces empezamos y dijimos, ustedes son claves porque necesitamos que ustedes sean facilitadoras también. Y les asignamos unas temáticas y ellas eran facilitadoras, pero lo más emocionante allí era el testimonio vivencial de cómo llevar que los jóvenes rurales entendieran que es importante entrar a la academia, prepararse académicamente. En los jóvenes rurales, de entrar a la universidad lo ven muy lejos. Y digamos que esta experiencia bonita durante seis, durante todo el semestre, que lo hacíamos mensualmente, las estudiantes siempre llevaban el tema de la motividad, de que estos jóvenes, que era un grupo de 35 jóvenes, de hombres y mujeres, que capacitamos en temas de derechos humanos, de autoestima y de empoderamiento juvenil, lográramos que, digamos que después de, eso fue en el 2019, hace poco me encontré a unos jóvenes que habían estado con nosotros y me dijeron, es muy bello decir, mire, estar en estos talleres de la red, nos convencieron y yo ya estoy estudiando en una universidad pública y para mí como organización de la sociedad civil, tener esos dos testimonios de mujeres de Paz y Región que llevaron a estos jóvenes a una motividad de autoestima en prepararse académicamente, para mí es muy gratificante encontrar estos testimonios porque dos jóvenes de Paz y Región, hoy día, sembraron esa semilla en los corazones y en las mentes de estos jóvenes rurales en de entrar a la universidad y retornar a su territorio. Entonces, esto es un gran testimonio porque no solamente es encerrarse en la academia allí del estudiante que tiene el conocimiento, sino como desde lo que yo se puede interactuar en los corazones y en las mentes de otras personas, en este caso, de los jóvenes rurales. Esa es una linda experiencia, entre muchas más que deberíamos escribirlas. Gracias. Son muchísimas. Les voy a contar un dato histórico y una experiencia. Un dato histórico es que en el semestre social de la Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, se asignaron 14 estudiantes a los 14 municipios de Risaralda, hablando hace 30 años. Tú estuviste ahí, bueno, ahí tienes. Entonces, tú deberías contar esa experiencia porque es impresionante. Y lo impresionante es porque, y lo cuento porque, una de las cosas que más adelante quisiera yo mencionar es la resistencia que a veces tienen estos programas entre los profesores de universidades, entre los padres de familia y entre los mismos estudiantes. Pero de eso hablamos más tarde. En este caso, los 14 estudiantes, una vez que terminaron la experiencia en Risaralda, se reunieron y decidieron escribir un libro. Cada uno escribió un capítulo de lo que había sido su experiencia en el municipio. Lamentablemente, ese libro yo lo presté y nunca me lo devolvieron. Debe haber, pues, obviamente, en la vida. Pero la experiencia que les quiero contar, que es realmente muy bonita, una de las muchas que han ocurrido con paz y región. Municipio de Fallon, en la cordillera, diríamos, qué sé yo, eso es, bueno, en la cordillera que va hacia el Magdalena. Está más o menos 1.400, 1.600 metros. Va un grupo de estudiantes e identifican que Fallon tiene una riqueza impresionante, una oportunidad turística impresionante, y diseñan un proyecto para aprovecharla. La experiencia turística está en lo que se llama la ciudad pérdida de Fallon, que son antiguas minas de oro, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Incluso ahí le cuentan a uno que Bolívar le había concedido, le había hecho esa concesión a los ingleses, supongo que Bolívar en pago por las deudas que tenía con los ingleses para la campaña libertadora, pues ese oro lo extraían de ahí. Entonces, desde Fallon, 1.400, 1.600 metros, se baja por un sitio hermoso, es un hermoso que es una quebrada que va haciendo cascadas hasta los 400 metros de altura. Es muy bello porque va uno atravesando la quebrada en medio de cascadas y llega a los antiguos depósitos donde guardaban el oro. De esas minas de oro y de esos depósitos había un camino, dicen, hablan de un túnel que llevaba hasta Onda. Pero lo importante me parece a mí es que llegan los estudiantes, ven esa realidad y dicen, aquí hay una oportunidad impresionante para Fallon. Pues hoy ese es un programa turístico delicioso que hay en Fallon. Esa es una contribución, en ese caso, que hicieron los estudiantes al desarrollo de Fallon. Muchas gracias. Todas experiencias muy bonitas. Yo estuve en Risaralda, pero no en esa primera generación. Fui la segunda. La primera fue, creo, la que escribió el libro y la segunda no escribió nada. Después me dediqué a escribir papers con matemáticas. En Pueblo Rico, Risaralda. De los pueblos más complicados, quizás, de Risaralda, el más complicado, si no. Ese límite es con el Chocó. Pero una experiencia increíble. También pasando por la violencia que teníamos en esa época en todos los municipios que todavía tenemos, pero que no es la de los noventas definitivamente. Ok, muchas gracias. Unas experiencias increíbles. Entonces, ustedes ya saben, ya conocen de qué se tratan los programas. Ya han escuchado algunas experiencias que pueden sensibilizarnos alrededor de este tipo de cosas. y digamos que este tipo de programas de service learning o aprendizaje por proyectos han sido muy evaluados desde el lado, ahora sí vamos a hablar de economía, pura y dura, de evaluación de impacto y esas cosas que les gustan a ustedes, a los estudiantes y a los profesores, han sido evaluados desde el punto de vista de los estudiantes. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque digamos que en la mayoría de partes este enfoque territorial, esta evaluación se ha hecho en otros países del mundo, en Colombia no tenemos una evaluación que yo conozca de este estilo, y en otras partes del mundo estos programas no tienen este componente territorial tan, digamos, tan necesario para nuestra realidad. Entonces, no, han sido evaluados desde el lado, del punto de vista de los estudiantes, y se ha encontrado que este tipo de actividades pedagógicas, pues tienen impactos muy fuertes sobre la percepción personal de los estudiantes, sobre su proceso de aprendizaje, su desempeño de aprendizaje, sobre su sensibilidad sobre temas públicos, ¿ok? Hay una evaluación de impacto muy grande, hay como tres meta-análisis, esos son estudios para los que no saben que es un meta-análisis, después de que hacen varias evaluaciones de impacto, cogen todo eso y todos esos datos y los llenan en un solo parámetro para estimar ahí, y encuentran este tipo de efectos sobre los programas. Y nosotros pensamos dentro del contexto de la reunión que tenemos, que es sobre desarrollo y estas cuestiones, empezar a pensar sobre el impacto que tienen estas cosas, ya no desde el punto de vista de los estudiantes, sino desde el punto de vista de los municipios, de los territorios. Y yo creo que con la historia de los siete puentes, que lo ponen a usted, los debería poner a pensar en, bueno, madre, siete puentes en una comunidad, ¿qué impacto tiene sobre el desarrollo económico? Y sobre la historia de que allá va gente que hace que otros miren que la educación es un camino, y que hay otros que se vuelvan caballistas también, que les guste montar caballistas. Esas cosas deben tener un impacto sobre el desarrollo increíble, y eso es lo que abrimos ahora a la discusión, y es lo que les quiero preguntar a ellos desde su percepción, y teniendo en mente que tenemos que escribir ese libro de Ayani, porque para evaluar el programa en términos de desarrollo económico, la pregunta sería, ¿cuál piensan ustedes que ha sido ese impacto sobre el desarrollo de este programa en particular, Paz y Región sobre los municipios? Entonces va a empezar en orden inverso ahora. Voy por César y nos venimos para este lado ahora. Yo creo que lo más importante es lo que ha dicho Beatriz hace un rato en relación con el impacto de un programa de estos. Este es un programa académico. Claro, es por supuesto un programa social, pero es que es un programa académico. A los economistas que somos tan amigos de los modelos, es un desafío para los economistas modelar lo que ocurre en una economía municipal, o ver cómo los modelos estándar de desarrollo económico, cómo se aplican o no, y en qué sentido hay que matizarlos. Es todo un ejercicio académico el que se puede hacer allí. Beatriz lo decía de una manera muy bella, y es, ya lo cifraba o lo ponía alrededor del conocimiento. Hoy se habla de que el conocimiento es el motor del desarrollo. Pues, ¿qué es lo que ocurre en el semestre de Paz y Región? Que el conocimiento académico de personas que son prácticamente profesionales, están en el último semestre, llega a un municipio, llega a una comunidad, y existen muchas preguntas. Bueno, venga, ¿cómo este conocimiento puede realmente beneficiar a la comunidad? ¿Qué del conocimiento hay que ajustar? ¿Y cómo ese conocimiento se alimenta del conocimiento de la comunidad? Porque ustedes dos, las dos, insistían en que es de doble vía. Lo que la famosa sabiduría popular, la manera como hace la comunidad, cómo resuelve sus problemas. Yo les podría contar de casos, de casos muchos, en los que la comunidad le dice a los técnicos de Planación Nacional, yo fui director de Planación Nacional, le dije a los técnicos de Planación Nacional cómo hay que resolver los casos, que llega un técnico únicamente con modelos académicos a decir qué es lo que hay que hacer con las inundaciones que produce un río y los tiene asolados, y propone una solución que es absolutamente inviable, y la comunidad le hace caer en cuenta a los técnicos de por qué eso no es viable. Esa confrontación entre el conocimiento de la región, el conocimiento de las comunidades y el conocimiento académico realmente es un avance, es un valor agregado al conocimiento que llevan los estudiantes. Los estudiantes realmente, claro, en las universidades, tienen una experiencia muy interesante de construcción de conocimiento con sus profesores, pero cuando llegan a la región y ven la necesidad de confrontar eso con la realidad, ese es un desafío. ¿Qué significa toda esta ingeniería que yo he estudiado, toda la economía de desarrollo que yo he estudiado, qué significa en esta población concreta, con estas dificultades concretas? Y de ahí resultan cosas muy interesantes. Les voy a contar simplemente, rápidamente un caso. Paz y competitividad en la dorada. Llegan ingenieros de sistemas, todos enseñados a manejar en la universidad computadores de última generación. Llegan a la dorada y se encuentran con unos computadores viejísimos, casi que ellos ni conocían. ¿Cómo hacemos para poder aportar a la administración municipal el conocimiento que nosotros como ingenieros de sistemas tenemos? De ese proyecto resultó no solamente la modernización de los computadores de la dorada, sino resultó un sistema de información municipal que se volvió ejemplo para todo Caldas, sobre todo diseñado por los adultos. Entonces, ese es un beneficio muy importante que gira alrededor del conocimiento. Quisiera mencionar dos más. Uno ya está mencionado por Beatriz, cómo se mejora la administración municipal. En el caso de la dorada, pues esa administración quedó con un sistema de información de alta generación, con una circunstancia, y es que una cohorte de estudiantes es seguida por la siguiente cohorte. Es decir, en los municipios, los proyectos tienen continuidad. Pasa una cohorte, pero llega a la siguiente y llega a la siguiente. Y eso hace que el impacto que tiene un programa de esto en los municipios pueda hacer un impacto mucho, muchísimo mayor. Hay un tema que en desarrollo regional es clave. Y es el desarrollo... La construcción de región consiste en la formulación de un proyecto colectivo. Un proyecto en el que converge la comunidad, en el que convergen los distintos actores en la comunidad. Los comerciantes, los campesinos, las autoridades, los consumidores, los trabajadores, los obreros. De eso se habla poco en desarrollo regional, lamentablemente. Pero usted es que tener una visión de largo plazo es fundamental en desarrollo, justamente porque el desarrollo no es un tema de cuatro años. La presencia de los estudiantes a través de un semestre le puede ayudar enormemente a la comunidad a identificar ese proyecto, ese proyecto colectivo que permite comprometer a las distintas... a los distintos miembros de esa comunidad, no importa su ideología, su raza, su religión. Porque ese es un objetivo de largo plazo. El desarrollo requiere objetivos, visiones de largo plazo, que son las únicas en las que es fácil ponernos de acuerdo. Los estudiantes allí ejercen una labor fundamental en ayudar a que la comunidad converja en esos objetivos de largo plazo. María Jiménez, creo que lo mencionó, y tal vez Beatriz, a través de los estudiantes, no solamente se logran alianzas con otros municipios para resolver los mismos problemas, sino alianzas con el departamento, alianzas con la nación y alianzas internacionales que pueden traer recursos a la región. De tal manera que ese es un impacto que se logra a través de la presencia de las universidades, porque la presencia de los estudiantes genera confianza. Genera confianza en organizaciones nacionales e internacionales para destinar recursos a eso. Entonces, eso sobre los beneficios de este programa podríamos hablar largo rato, pero con esto creo... Un impacto muy importante de los estudiantes y el programa de Paz y Región con las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, en primera instancia, nosotros como organización Red de Mujeres fuimos la primera organización que firmamos un convenio con Paz y Región, pero ya en el sur del departamento del Tolima ha aumentado más la participación de organizaciones de la sociedad civil en tener estudiantes de Paz y Región y en diferentes áreas y siempre nos han preguntado ¿y cómo lo han hecho? ¿Cómo sería importante tenerlo? Mire, yo necesito fortalecer esto. Entonces, nosotros hemos referenciado y lo más importante es el tema de la articulación de los tutores, de los docentes que están de Paz y Región con los estudiantes y con la organización de la sociedad civil para que el estudiante siempre se firma un plan de trabajo con el estudiante, con la organización de la sociedad civil y siempre tenemos una reunión permanente de seguimiento de las tareas que el estudiante hace allí en nuestra organización y es dinámico, ¿sí? El plan de trabajo no es la última tarea que hay que hacer sino que es dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que un estudiante de cualquier facultad que nos ha acompañado siempre lo hemos llevado a los espacios de participación de tomas de decisiones que nosotros hacemos parte. Entonces, por ejemplo, llevar un estudiante al Consejo de Política Social en un municipio. Ni idea, sabía para qué es el Compus. El Consejo de Política Social donde se evalúa el plan de desarrollo municipal y donde nos damos cuenta como organización social cómo ha avanzado el plan de desarrollo. Y allí el estudiante o la estudiante de último semestre entiende la dinámica que juega el autor, en este caso, una organización de la sociedad civil como mujeres y entiende la dinámica y la postura de las mujeres que hay en el entorno. Entonces, digamos que un impacto importante es saber cuál es el rol o el contexto que la sociedad civil participa en estos espacios de toma de decisiones. Pero además, la postura de nosotras frente al tema en un momento dado fue cuando estábamos en la construcción de la política pública de mujer y género en el municipio de Chaparral, una estudiante de Paz y Región. ¿Ustedes por qué es importante la política pública de mujer y género en el municipio? Y allí está en torno el tema de los derechos fundamentales y las mujeres cómo convergimos allí. Y el estudiante, la estudiante de Paz y Región desde su conocimiento nos aportó también conocimientos. Entonces, digamos que esto es un trabajo en equipo de impacto para nosotros es más cualitativo que no se puede medir, pero digamos desde la organización es de mucha importancia, es de mucha sabiduría y de poder dejar unas capacidades para la organización. Y también los estudiantes también se llevan esas capacidades y habilidades de interactuar con la gente, con la comunidad, de encontrarse con la presidenta de la asociación, la presidenta que vino a cinco horas y logró que nosotros la atendiéramos, que entendiera cuáles. Nosotros somos organización de la sociedad civil y somos como el ente articulador con los entes territoriales, con la alcaldía, con la comisaría de familia y es toda una sabiduría, todo un tejido de pensamiento y de aprendizaje que hemos hecho mutuamente y creo que ese es un gran impacto que no sé cómo lo pueden medir los economistas, pero digamos es social y de transformación a largo tiempo. muchas gracias. Bueno, yo creo que digamos que el impacto como tal yo lo resumo en una palabra que para mí significa mucho y al final es transformación. Esa transformación la veo desde el 2012 hasta el 2015. Fueron 10 estudiantes que pasaron por mi administración en esos cuatro años y cada uno aportó significativamente al desarrollo del municipio y yo considero que a lo que es hoy en este presente el municipio de Murillo y parte de esa región del norte del Tolima se ha transformado y esa transformación pues obviamente se debe a un trabajo en equipo donde esos 10 estudiantes aportaron desde su conocimiento académico a nivel de la de aporte a la a la infraestructura física del municipio desde la visión económica también a mejorar la eficiencia fiscal del municipio que lo logramos hacer desde el tema de las de las comunicaciones como también visibilizar no solamente la gestión a nivel de la alcaldía sino visibilizar un territorio que era poco visible y que también nos ayudaron muchísimo también desde ese proceso de digamos que de comunicación pero también hay algo supremamente importante y es desde esa transformación social que vivió el municipio esa transformación social que vivieron nuestros coterráneos que vivimos nosotros también desde la desde la administración a nivel interno y también desde esa transformación que vivieron los estudiantes algo supremamente importante también fue ese el consolidar también una visión de desarrollo a largo plazo porque como lo decía el doctor Vallejo sin duda en Colombia los procesos de planificación de planeación y de prospectiva pues han venido avanzando pero todavía estamos yo creo que en pañales en muchas áreas pero a nivel del municipio nuestros estudiantes nos aportaron mucho y contribuyeron también a que no viéramos un gobierno digamos que un un plan de desarrollo a nivel programático para cuatro años que obviamente teníamos que ejecutarlo sino que trascendiéramos también a ver una visión a tener y a y a desarrollar una visión de desarrollo que permitiera planificar ese territorio a más tiempo ahí podemos encontrar el posicionamiento que ha venido teniendo Murillo por ejemplo a nivel de turismo que ha sido supremamente importante y que hoy es referente a nivel del departamento y a nivel nacional también en los procesos aunque falta muchísimo pero también yo debo agregar eso y agradecer pues obviamente ese trabajo que en su momento hizo la universidad de Ibagué en los municipios que aceptamos también poder tener los jóvenes allá y hoy sé que varios de ellos encontraron su norte dentro de la administración pública muchos algunos escépticos cuando llegaron a la administración pública con mucho escepticismo de lo que es la labor pública por lo que viene en las noticias por lo que viene en la televisión pero cuando hacen parte del proceso cambian un concepto el concepto que tienen también de lo público porque hacen parte de ese proceso y se dan cuenta que las cosas a veces no son tan fáciles como se piensan o como uno las ve en los libros sino que llevarlas a la práctica y trabajar con las uñas como literalmente se trabaja en los entes territoriales pues también hace que ellos aparte de eso desarrollen más su creatividad porque la escasez digamos así de muchos recursos pues hace que también los jóvenes tengan que ser más creativos e ingeniársela para poder no solamente cumplir con los compromisos que se pactaron entre la universidad y la entidad sino también de cómo contribuir lo mejor que puedan para solucionar situaciones propias que se viven dentro de la administración y que ellos ahí en el territorio se dan cuenta que finalmente se requiere de mucho y que hay muy poco a nivel económico a nivel de las mismas tecnologías de la información que se carece mucho en la ruralidad y en los pueblos pequeños de Colombia yo creo que y los pueblos apartados y lejanos esa ruralidad esa Colombia profunda que tenemos nosotros en nuestro país pues hace que también los jóvenes se apropien más de este proceso al final terminan no viéndolo como un compromiso para poderme graduar o tengo que hacerlo porque es que tengo que recibir mi título y obvio es importante sino que al final ellos terminan tan integrados a este proceso y enamorados muchos del proceso que vivieron que como profesionales ya y graduados empiezan a aportar de manera más significativa también al desarrollo pues de nuestro país porque finalmente yo creo que lo que lo que buscamos todos y lo que buscan las universidades es poder entregar profesionales íntegros a la sociedad y lo que esperamos también la sociedad pues es que esos profesionales puedan llegar a aportar lo mejor de ellos no solamente desde su conocimiento académico sino desde el ser también que es tan importante bueno yo creo que han dado muy buenas ideas al respecto nosotros particularmente en Paz y Región estamos trabajando en dos una es que estamos haciendo la trazabilidad en la línea de gestión pública porque nos hemos dado cuenta que la universidad en este caso Semestre Paz y Región constituye un puente un puente que acorta mucho los tiempos entre la centralidad y las decisiones que se toman acá y los tiempos que tarda esas decisiones esas políticas y esos programas hacen llegar a los municipios un programa como estos facilita la adopción de estas nuevas políticas las adapta las moviliza en los territorios nada más un ejemplo que el doctor César tocaba a nosotros en el departamento del Tolima entre el 2010 y 2015 creo que lo trabajamos también con Murillo ayudamos a ser los primeros micrositios de las alcaldías y empezamos a desarrollar procesos de gobierno electrónico de gobierno en línea de Tolima Vivo y Digital y demás nada más desde esa política que tiene que ver con la modernización del Estado con las tecnologías de la información y la comunicación tenemos esa trazabilidad que pudiese dar cuenta de que nosotros tuvimos un efecto directo en llevar a los municipios más tecnología y en lograr que las comunidades apropien tecnología logramos capacitar a unas 30 mil ciudadanos en tecnologías en temas básicos como aprender a manejar un computador o tener un correo electrónico entonces creo que por ahí por ahí hemos trabajado fuertemente estamos cruzando por ejemplo los resultados en los índices de gestión de desempeño municipal y fiscal que publica el DNP y ahí también hemos encontrado trazabilidad de cómo nosotros hemos aportado a que las alcaldías mejoren esos índices de desempeño y por otro lado en el 2019 con el liderazgo del doctor César escribimos un libro que se llama Universidad Modelo para el Desarrollo Regional y ahí escribimos un capítulo que es el capítulo 3 que establece que un territorio y un municipio necesita de cuanto menos tres capacidades organizaciones fortalecidas personas empoderadas personas que le apuesten al territorio en todo sentido como la red de mujeres chaparalunas y todas las que hacen parte de ella pero también necesitamos de cierta institucionalidad de ciertos mecanismos de articulación entre lo público lo privado y las organizaciones sociales entonces estamos hablando ahí de tres capacidades capacidades humanas capacidades organizacionales capacidades institucionales como eso entendida como esos mecanismos que brindan oportunidades de desarrollo a las personas y a las organizaciones estamos en el primer en el primer nivel estamos tratando de medir qué tan fortalecidas estamos digamos que estamos apoyando a las alcaldías hacia las organizaciones productivas y sociales en diferentes niveles tenemos que digamos que la apuesta por las organizaciones productivas es a que sean más competitivas a que sean más sostenibles a que puedan tener mayores capacidades de comercialización para depender mucho menos de uno o pocos clientes en las alcaldías estamos mirando las capacidades desde la posibilidad de fortalecer por ejemplo los bancos de proyectos de inversión pública que permiten viabilizar más rápidamente los proyectos que finalmente llegan a los municipios creo que Paz y Región en estos 10 años y la autónoma ha hecho muy bien la tarea a nivel de fortalecer las organizaciones con las que trabajamos en los municipios se han dado casos donde logramos articularnos entre las mismas organizaciones en agendas regionales lo que el doctor César llamaba ahorita construir región proyectos colectivos de largo plazo y un primer acercamiento lo tuvimos hace poco con Planadas Planadas está mirando que ya tienen un riesgo muy importante hoy Planadas es el segundo productor más importante de cafés especiales de Colombia y tienen un riesgo porque ya otras personas que no conocen muy bien los modelos de cafés especiales y demás le están poniendo químicos a los cultivos entonces se están dando cuenta que eso del café especial es de corto plazo que no es sostenible si no se trabaja desde un esfuerzo articulado de largo plazo entonces hemos generado esta agenda con las instituciones educativas con las organizaciones sociales y productivas y con la alcaldía tendiente a mirar la diversificación de la economía de Planadas para que no dependa hoy solo de café y cacao sino que tenga una economía mucho más diversificada y también algo que nos contaba producto de pandemia es tenemos todo para ser potencia de agricultora y en la pandemia tuvimos muchos problemas porque no nos llegaba ni el tomate ni la cebolla ni la papa acá de Bogotá porque pues todas las vías estaban cerradas entonces esa agenda también definió trabajar en soberanía alimentaria para el municipio de esta manera estamos logrando generar esa capacidad institucional que por ahorita está en sus primeros pasos pero que en el mediano y largo plazo creemos que PASI Región o programas como esto puede incidir en esas tres capacidades que alimentan el desarrollo de un territorio bueno creo que ya han mencionado muchas cosas pero yo creo que yo resumiría el impacto que tienen estos programas como en tres cosas también mirando ya todas las historias la primera de estas es como que podemos ir personas de diferentes universidades de diferentes lugares con una visión fresca entonces en esos casos es en los que de pronto no se tiene tanta expectativa no se sabe que va a pasar pero llega la persona y ve lo de los puentes y pasa algo la segunda que me parece muy importante también es cuando las mismas organizaciones saben cuáles son las necesidades que tienen saben como dónde están los huecos y muchas veces solo necesitan no sé un par de manos extra un par de pues como de ayuda que igual uno va y como que puede llenar esos vacíos que tienen y ayudar a impulsar algo que ya están dando que ya está funcionando que por ejemplo es el caso que nos contaban de las mujeres de Chaparral que ya es algo que está funcionando pero siempre pues más manos extra ayuda y eso igual genera impacto y creo que no hay que menospreciarlo y la tercera que fue un poco más mi caso es ver un poco lo que nos contaba Dayani el impacto y el peso que tiene tener a las universidades detrás como la Universidad de Los Andes la Universidad de Ibagué impulsando cosas que de pronto para las organizaciones para las alcaldías para hacer a quien sea de pronto es solo una idea es como uy sería muy chévere que Líbano tuviera una política de competitividad pero no sé mi gobierno se acaba en dos años o de pronto no tengo la gente no tengo algo y ahí es donde entran no solo los estudiantes que nosotros finalmente hacemos de pronto el trabajo día a día pero lo que hablaban de ese como esa trazabilidad en el tiempo y de poder de verdad impulsarlo y darle como un peso más como para que se cumplan esos planes también como en el tiempo y eso es un poco más soñador pero creo que se ha podido ver y se ve que en realidad como que sí es posible y ese acompañamiento de verdad ayuda mucho a poner sobre la mesa diferentes temas y a ayudar que de verdad como que sucedan entonces darle como más confiabilidad gracias gracias a todos gracias a todos y gracias a todos